8 de la mañana, 55 minutos, vacaciones de invierno a pleno, estamos ya con muchas invitaciones. Cristian Bravo hace producciones locales acá en Rosario, ya lo hemos contado el año pasado y este año también va a estar en la sonrisa de Beckett. Hoy se estrena uno de sus espectáculos que se llama Soy Princesa. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo va Nelly? ¿Todo bien? Buen día, ¿todo bien vos? Buen día, todo bien. Sol, que te acompaña en las coreografías ahí. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, preparados para hoy el estreno de un nuevo espectáculo de más. Sí, esta vez venimos con las hijas de las princesas y una historia que habla sobre, bueno, la adolescencia, el bullying entre ellos, la discriminación, la competencia, la trampa, la mentira, el amor. Es una historia casi juvenil, infantil juvenil para toda la familia con un despliegue increíble. Pusimos una rampa en el medio de toda la sonrisa de Beckett donde ellos van a estar desplazándose, patinan en vivo, acrobacia aérea. O sea, son 13 personas en escena, música en vivo. El vestuario estoy viendo. Sí, despliegue de vestuario. Hay un libro mágico en un momento que es el libro de Belén. Está muy bueno. La verdad que estamos contentos con lo que vamos a hacer a partir de hoy en la sonrisa de Beckett y avisarle a la gente que lo de hoy ya está todo agotado. Así que que se apuren para el día viernes y sábado que también es cuando vamos a estar. Hoy es el estreno, pero van a estar viernes. El viernes. En Rosario vamos a estar viernes, sábado. La función del sábado es a las 5 y media, no a las 4. Y cerramos en Rosario el miércoles y el domingo y el lunes estamos, que es 15 y 16, en Arroyo Seco, 20, Venado Tuerto. Y después volvemos para el mes del día del niño. Bueno, estos son de todas creaciones tuyas, ¿no? Porque es una academia que tenés hace años. Sí, de casting en la academia. Sí, sí, son todos alumnos de ahí, súper talentosos. Son de la camada más vieja estos. Van creciendo. Tenés varios espectáculos. Hay otro también que tenés. Sí, el de Princesas y Piratas, que estamos en el Teatro de la Nave. Nos está yendo genial. Nada más que agradecerle al público. Porque función tras función, debutamos el sábado con Princesas y Piratas. Agotamos el sábado, agotamos el domingo. Así que también vamos a estar en la nave con Princesas, que es un clásico cumple 11 años, que es por el cual el año pasado me distinguieron como artista distinguido. Es verdad, sí. Así que, no, feliz. Bueno, y este es el momento, además, de lucirlo. Porque las vacaciones de invierno, los chicos, además, quieren estar. Los chicos quieren verlos, aprovechar este momento, ¿no? Las vacaciones de invierno, que es lo más importante, sin lugar a dudas, para tener ese huequito, para salir a disfrutarlos, ¿no? Claro, en familia, que no hay nada más lindo que disfrutarlo en familia. Así que los invitamos a todos, reiteramos, hoy a las 16, viernes 16, a las 16 también, y el sábado a las 16.30. Igual, si la gente tiene duda de lo que estamos haciendo, Casting en la Academia en Facebook o Instagram, y ahí se sacan todas las... Sol, te vemos ahí también, ¿sí? Exacto. ¿Con todo el despliegue también? Bailando ahí con las chicas. Te incursionás ahí con los más chiquitos también. Sí, ya el año pasado... Vos no sos chica, por eso sos más grande. Vos no tenés 15. Parezco más chica, pero sos más grande. Parecé más chica igual. Sí. No, ya el año pasado la estrenamos bailando, y este año soy asistente de coreografía. Bien. Y en los últimos momentos también bailo. Aparecés también. Aparezco. Bueno, los chicos, muy reducido, muy cortito, nos van a mostrar algo, un pequeño adelanto. Además, con las imágenes ahí ya nos dimos cuenta de que es un gran espectáculo, y que hoy se estrena Soy Princesas, entonces en La Sonrisa de Beckett, para disfrutar en estas vacaciones de invierno. Así que los chicos, adelante, los tenemos a todos, ¿eh? Pasen, cuando quieran, adelante, es todo suyo para mostrarnos, ¿eh? Pasen, cuando llegué a imaginar que viajar a la luna sería real. Lo pones todo al revés, cuando besas mi frente y descubro por qué, ya no puedo inventarlo. Siento que bailo por primera vez, eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue a tus pies. Siento que bailo por primera vez junto a ti. Siento que bailo por primera vez. Ya no puedo inventarlo, solo quiero tu canción. Siento que bailo por primera vez. Siento que bailo por primera vez junto a ti. Siento que bailo por primera vez. Siento que bailo por primera vez. Chau.